...oyantumá la tasa. Buenas tardes a todos ustedes. Quería llamar su atención porque el día de hoy en la mañana hemos tomado, he tomado una decisión con respecto a la situación del señor Fujimori Fujimori. Después de haber recibido el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, haber estudiado todo el procedimiento los antecedentes históricos, jurídicos de lo que es el indulto humanitario. Después de haber estudiado todas las entrevistas que se han realizado, las visitas que se han realizado, las respuestas del solicitante, después de haber valorado también el concepto de lo que es el arrepentimiento, más aún cuando se trata de delitos probados de corrupción y delitos probados en contra de los derechos humanos. Habiendo leído las entrevistas, habiendo analizado las entrevistas de los médicos, habiendo conversado con el mismo Ministro de Justicia, he llegado a la conclusión y he tomado la decisión hoy día en la mañana de aceptar la recomendación que por unanimidad ha dado la Comisión de Gracias Presidenciales y por lo tanto ellos no han recomendado la dación del indulto y por lo tanto he aceptado esas recomendaciones y me ha abstenido de utilizar mi facultad constitucional de otorgar el inducto. Adicionalmente a esto, he dispuesto que se tomen las medidas pertinentes en adecuación a las recomendaciones de algunos de los médicos que participaron en la Junta que entrevistó al señor Fujimori Fujimori. Y también quiero invocar a la clase política a no hacer de esta situación un tema político y que respetemos en estos momentos la situación que debe vivir no solamente el solicitante sino su familia. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Presidente, buenas tardes. Cecilia Rosales, Secretario de Comercio. Hemos escuchado hace unos minutos a su Ministro de Justicia decir que usted digamos se ha abstenido de hacer uso de su facultad constitucional de otorgar el inducto al expresidente Fujimori. ¿Eso qué significa Presidente? Que usted ha renunciado a esa facultad constitucional que una instancia menor como la esta Comisión de Gracias es la que finalmente termina tomando la decisión. Y adicionalmente quería preguntarle sobre el escenario después de esta noticia. ¿No le preocupa digamos que algunos sectores políticos fuerzas políticas sientan que ha habido un incóndo contra su líder y puedan tomar algunas represiones políticas? En todo caso ¿cuál sería el mensaje a este sector de la población? Primero que el Presidente de la República tiene la facultad constitucional de otorgar indultos. Para esto el Gobierno tiene como han sido en otros gobiernos también una comisión que de otorgamiento de gracias a presidencia de la gracia del indulto que es la que hace todo un trabajo de seguimiento de la solicitud que es la que hace un trabajo de investigación entrevistas del solicitante y es la que finalmente le recomienda al Presidente si debe o no debe otorgar el indulto. es una recomendación el Presidente eventualmente podría trabajar sin esa comisión pero son tantas las tareas que tiene el Presidente y el Presidente tiene que tener un grado de certeza que necesita utilizar esta herramienta que le ayuda a analizar todos los expedientes de solicitud de indulto presidencial. Entonces cuando la comisión recomienda un indulto por ejemplo el Presidente puede aceptar esa recomendación y a través de una norma legal publicada en el diario El Peruano ejerce su facultad de otorgar un indulto. Si la comisión recomienda el indulto y el Presidente de la República analizando el informe decide no dar el indulto simplemente dispone el archivamiento de ese informe en el caso que la comisión recomiende no dar el indulto el Presidente de la República puede aún por encima de esa recomendación porque no tiene no es vinculante decidir dar y emite una norma legal y otorga el indulto como también el Presidente de la República puede aceptar esa recomendación y se dispone el archivamiento del expediente eso es lo que ha pasado ahora he aceptado las recomendaciones de la Comisión de Gracias Presidenciales porque me parecen sensatas me parecen lógicas me parece que se apegan a la verdad y a la justicia he señalado y vuelvo a reiterar que también he analizado y he valorado el concepto del arrepentimiento más aún vuelvo a repetir cuando los delitos probados son de corrupción y de violación a los derechos humanos sin embargo también quiero señalar de que he dispuesto una serie de medidas para atender los requerimientos propios de una persona con edad avanzada obviamente obviamente si las circunstancias cambiaran a las actuales de manera objetiva y sustancial previa solicitud se tendría que ver un nuevo escenario en cuanto a las fuerzas políticas que puedan estar a favor o en contra yo las respeto pero es mi decisión y cuando otro sea presidente tomará sus decisiones y lo que esas fuerzas políticas tienen que hacer es respetar la decisión del presidente pero además de esto yo las invoco a que no hagan de esto una cantera o no politicen el tema porque hay una familia detrás y yo sé el sufrimiento de la familia cuando tiene un familiar preso ¿alguna otra pregunta? Presidente buenas tardes Diego Ferrer de ATV estamos en vivo para ATV Más el informe ha tardado meses en llegar a sus manos y usted podría decirse que ha decidido en tiempo récord ¿tenía usted de alguna manera definida ya su decisión y cuáles son estas medidas que usted ha dispuesto para tratar al señor Fujimori? No he esperado pacientemente la el informe de la comisión de gracias presidenciales que fue entregada al ministerio de justicia el día miércoles por la tarde y ya en la noche he tomado conocimiento por el propio ministro el día de ayer nos hemos reunido nuevamente con el ministro de justicia para analizar el informe hoy día en las horas de la mañana me he vuelto a reunir y hoy día he tomado la decisión más aún porque en la próxima semana estoy viajando a una visita oficial a Estados Unidos y no me parece correcto que ya habiendo recibido el informe habiendo tomado una decisión pudiera tener en en compás de espera al solicitante y a su familia por respeto al solicitante y a su familia es que he decidido ¿no? que inmediatamente tomé la decisión inmediatamente la he hecho conocer para no hacerles esperar ni un minuto más al solicitante en cuanto a las medidas lo que estamos haciendo es justamente mejorar el acondicionamiento de su alojamiento en el fondo Barbadillo y obviamente los requerimientos que señale el instituto el INPE y también los médicos tratantes buenas tardes señor presidente Jorge Bayón de RPP usted acaba de mencionar algunas de las medidas que va a tomar en consideración tras las recomendaciones de la comisión de gracias y de la junta médica podría especificar otras medidas referentes a este tema y de pronto si esto también puede contemplar en algún momento el arresto domiciliario que se había comentado y solamente una acotación más ya la defensa de Alberto Fujimori ha manifestado que esto en realidad representa una burla porque fue usted quien en primer término abrió la posibilidad de que se abriera todo este proceso de solicitud de indulto humanitario gracias bueno primero tengo que rechazar lo último que usted ha señalado porque yo no le sé a nadie le he dicho lo que tiene que hacer nadie creo que esta a nadie se le jala de las narices para que haga lo que tiene que hacer lo que yo señalé en su momento fue que si se está estaban en un plan de solicitar verbalmente un indulto así no se hacen las cosas en el Perú y hay que enseñarle a la gente a utilizar los canales institucionales si los familiares estaban desde hace un buen tiempo saliendo en medios de comunicación a solicitar el indulto yo lo único que he señalado es que ese no es el camino el camino es con una solicitud por escrito tenemos que acostumbrarnos a hacer bien las cosas en el Perú basta ya de ser informales y utilicemos los canales institucionales hagamos las cosas como se tienen que hacer y dejemos de especular en cuanto a otras medidas yo prefiero abstenerme de otras medidas porque el informe no ha sido publicado por respeto al solicitante y a los familiares del solicitante en todo caso cuando ellos soliciten ya oficialmente el informe de la comisión de gracias presidenciales ellos lo tendrán y podrán ver que medidas tienen que tomarse o que medidas deben ser atendidas o atendibles para mejorar las condiciones del interno que como ya ha dicho el ministro de justicia no tiene una enfermedad terminal no tiene un trastorno mental incurable y no tiene una enfermedad incurable y degenerativa y las instalaciones tampoco coadyuvan a su perjuicio en todo caso los detalles se lo tomará el INPE el arresto domiciliario no lo dicta el poder ejecutivo esa es una una facultad del poder judicial muchas gracias alguna otra pregunta no hay más preguntas si no hay más preguntas vamos anímese presidente buenas tardes Renzo Mace Frecuencia Latina entre las últimas informaciones que se conoce se contemplaba el cambio del establecimiento penal del señor Alberto Fujimori esto está dentro de las recomendaciones de la comisión no soy quien para publicar un documento que los primeros que tendrían que saberlo son es el solicitante y su familia pero puedo asegurarle que el señor Alberto Fujimori Fujimori es es el ciudadano preso que está en las mejores condiciones en todo el Perú presidente buenas tardes Catea Cruz de Canal N usted ha dado entender de que si es que más adelante se presenta otras posibilidades ¿se puede pedir nuevamente este indulto o definitivamente no? Es un derecho de todo ciudadano pedir el indulto ciudadano que esté preso me refiero o de sus familiares lo que he señalado es en las condiciones actuales la comisión de gracias presidenciales por unanimidad no es dirimencia partida informe minoría informe mayoría sino por unanimidad han recomendado no otorgar el indulto si mañana las condiciones objetivas y sustanciales cambian tiene el interno tiene todo el derecho de volver a solicitar el indulto y nosotros estudiaremos el caso nuevamente presidente buenas tardes patricia quispe pero 21 usted ha remarcado hasta en dos ocasiones que uno de los aspectos que usted ha valorado para tomar esta decisión ha sido tomar en cuenta el concepto perdón de lo que es el arrepentimiento más aún cuando se trata de delitos probados de corrupción y derechos humanos delitos contra los derechos humanos de lesa humanidad quisiera saber que hubiera sido necesario que expusiera el solicitante del indulto o la familia al respecto y si usted cree que hubo o no arrepentimiento aparentemente por su decisión pareciera que ha valorado lo contrario yo creo que primero no podemos especular cuando decimos que hubiera estamos especulando y el presidente de la república no entra a ese terreno de especulaciones el presidente de la república opina sobre hechos concretos y no sobre escenarios supuestos en segundo lugar hay una hay un marco normativo que establece factores sobre los cuales se guía una comisión de gracias presidenciales y ninguno de esos factores se ha dado por lo tanto la comisión de gracias presidenciales por unanimidad ha señalado que no corresponde o no recomienda mejor dicho no recomienda la dación del indulto yo he señalado que además de todos esos factores otros factores más de carácter objetivo que he valorado es el tema del arrepentimiento particularmente cuando hablamos en el Perú de delitos probados en lo que es violación de derechos humanos y en lo que es corrupción en tal sentido yo me abstendría de seguir avanzando porque cuando en algún momento el solicitante solicite valga la redundancia solicite que le pida el informe de la comisión de gracias ahí se verá lo señalado por el interno Fujimori Fujimori en cuanto al arrepentimiento muy bien muchas gracias a ver la señorita quería preguntar María Jesús Geister de América Televisión presidente considera que el entorno de Fujimori lo ha presionado usted para que pueda darle el indulto y que incluso ha recurrido a la mentira para poder beneficiarse con esto mire como lo dije en un momento el presidente de la república no se va a dejar presionar por ese tipo de cosas menos cuando se tratan de la vida de una persona de la salud de una persona de las aspiraciones y esperanzas de una persona en segundo lugar entiendo el papel de la oposición pero como lo dije así se paren de cabeza no me iban a presionar a mí para tomar una decisión y eso es lo que he demostrado hoy día al pueblo peruano al país entero que las decisiones se toman en su momento ni antes ni un minuto antes ni un minuto después y que lamento que quieran hacer de este caso humano quieran hacer un circo político muchas gracias a todos bien Nicolás han sido las palabras del presidente de la república ratificando lo que ya había anunciado el ministro de justicia respecto al no otorgamiento del indulto al expresidente Fujimori con estas imágenes Nicolás nosotros retornamos a estudios centrales gracias muchas gracias a Gustavo Malma es cierto había quedado la duda por las declaraciones de Marta Chávez congresista Fujimorista congresista de fuerza popular aquí la veíamos en TV Perú señalando que